a ti, tu casa, tu familia, tu finanza, en momentos de crisis tal vez tú dirás lo que pasa es que ya yo perdí el trabajo, ¿sabe qué? nosotros somos hijos del dueño del oro y de la plata ese es el Dios al que nosotros le servimos y si los pajaritos que no trabajan y no se mueren de hambre déjame decirte que tú no morirás tampoco que verdaderamente estamos viviendo un momento, es una situación difícil es una crisis, pero esta crisis tiene momento de inicio y lo bueno es que también tiene momento de caducidad por lo tanto solamente resiste, solamente espera el tiempo ¿y qué produce la alabanza? que Dios se mueva la Biblia mía, la que yo leo, dice que la alabanza hace que Él se mueva Él habita en medio de la alabanza, por lo tanto cuando tú comienzas a alabar cuando tú comienzas a adorar, Él está habitando, Él está ahí, Él está presente eso es lo que significa en este caso la palabra habitar Él está presente en tu alabanza y en tu adoración y yo necesito que hoy gente entienda que Dios se está habitando en el medio de tu crisis para demostrarle a la crisis que todavía tú estás de pie gracias a que Él te sustenta hay gente en esta hora que tiene que entender que ese insomnio que tal vez te está visitando, debes de dormir en paz debes de dormir tranquilo, ¿por qué? porque Dios es tu ayudador y en paz te acostará y así mismo te levantarás porque Él te hará vivir confiado yo necesito hoy que la gente entienda que cuando Jesucristo dijo que en nosotros se iba a producir un mayor peso de gloria te está diciendo que en tu vida va a venir crisis pero que Él ya ha organizado todo en el mundo espiritual para que tú puedas resistir la crisis para que la crisis no te venza para que la crisis no se lleve tu bandera sino que tú sostenga la alabanza y la adoración y la bandera en señal de victoria aquí hay gente que tiene que entender en esta hora que es victoriosa en Cristo que es victoriosa en Él porque Él llevó las cargas tuyas porque Él te ha amado tanto que no puedes tú imaginarte que los ángeles acampan a tu alrededor a causa de tu temor hacia Él los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden te está diciendo que en esta hora hay ángeles que están defendiendo tu causa que están defendiendo tu situación que están defendiendo tu salud en el nombre de Jesús y yo necesito en esta hora que hagamos un receso, un paréntesis para orar por todas esas personas que en este día se sienten sin fuerzas para adorar se vale, se vale tal vez sentirte que no tengas fuerza te vale tal vez sentirte que no quieras levantarte de la cama se vale tal vez decir yo no puedo más pero lo que no se vale es quedarte en ese estado lo que no se vale es darse por vencido lo que no se vale es creer que tú estás solo porque la palabra dice que Jesucristo que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y no ha llegado este fin del mundo por lo tanto, Él te garantiza su presencia en tu vida Él te garantiza su mano su diestra cuidándote, guardándote, protegiendo por lo tanto, ¿de qué vas a temer? la alabanza y la adoración debe de salirte en todo momento lo que las situaciones muchas veces provoca es que tú entiendas que nadie te está escuchando es que tú entiendas que tal vez tu alabanza no está llegando a ningún lugar porque tú no tienes fuerza y ahí es cuando Dios procura glorificarse cuando tú no tienes fuerza cuando tú crees que no puedes ¿para qué? para que toda gloria toda honra y todo honor le pertenezcan a Él sí, aquí hay gente que tal vez han estado en un momento de crisis pero no es para muerte este momento de crisis es para que Él reciba la gloria y que tú digas ya yo no tenía más fuerza señores, ya yo no tenía más fuerza y pueda testificarle a otros que en tu momento de debilidad en tu momento de depresión en tu momento de falta de sueño tú digas Dios estuvo conmigo pasó su manto sobre mí y me hizo dormir tranquilo me hizo dormir confiado así es que yo bendigo la vida de todos aquellos que en esta hora se han conectado y que están con nosotros bendigo la vida de todos aquellos que en esta hora están comentando están en medio nuestro recibiendo esta palabra de adoración adoración en momentos de crisis en momentos de dificultad señores hay gente que le quiere salir corriendo a los momentos de crisis hay gente que no quiere afrontar los momentos de crisis pero quiere la gloria que produce los momentos de crisis y no funciona de esa forma las victorias solamente se modelan cuando tú eres capaz de luchar nadie que no haya luchado puede exhibir un trofeo nadie que no haya dado batalla puede exhibir o puede contar una historia y Dios lo que quiere que en este tiempo que tú entiendas que tu adoración hay una en tu adoración y en tu alabanza hay una estrategia para vencer esta crisis que el momento de crisis va a tener que encontrar en ti un adorador que tú comiences a adorar al Señor en paz me acostaré y así mismo me levantaré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado esa palabra la siento para alguien que en este tiempo se está conectando que tú tienes que saber que Dios está contigo como poderoso gigante por lo tanto no deberás temer que tú tienes que saber que Dios no te abandonará ni te desamparará que los momentos de crisis tal vez que estamos viviendo tú digas ok eso está bien está como en sola crisis hay un momento de dificultad ya yo estoy alabando y estoy adorando pero ahora dónde está el tiempo de caducidad viene de camino no te desespere aquí la clave es resistir porque esto es hasta que Dios permita que acontezcan las cosas como están aconteciendo yo nunca me olvido que mi abuela me decía guerra avisada no mata soldado y sabe que la Biblia en la mayoría de sus partes no ha estado avisando de este tiempo y de este momento la Biblia lo que está lo que está haciendo es enseñándote las cosas que vienen este tiempo de crisis te está fortaleciendo para lo que viene y tal vez tú dirás wow es terrible pero quiere decir quiere que te diga algo lo que viene no se compara con lo que estamos viviendo ahora luego de que pase este momento de crisis va a venir una gloria mayor para aquellos que puedan resistir para aquellos que no se den por vencidos para aquellos que están ahí levantando la mano al cielo diciendo señor yo estoy esperando en ti y en este momento de crisis yo voy a tomar la actitud correcta y es la de adorarte por eso mucha gente yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales están en un en un camión adorando porque ellos conocen el poder de la adoración conocen que la adoración trastorna el ambiente espiritual sabe lo que está pasando que todos aquellos que se están uniendo en alabanza y en adoración están haciendo que el mundo espiritual se conecte aquí a la tierra la adoración conecta el cielo con la tierra la adoración conecta a Dios contigo en intimidad hay tanta gente en este tiempo que tiene que estar provocando todo lo que provocaron Pablo y Sila Pablo y Sila en el peor momento de sus vidas adoraron Pablo y Sila en una en un momento de crisis supieron entonar cánticos y alabanza y de adoración y que es adorar en tiempo de crisis adorar es accionar porque adorar es hacer un culto y adorar es exaltar a Dios y que tú estás haciendo una acción y estás accionando no te estás quedando de brazos cruzados no te estás quejando simple y sencillamente le está dando apertura a que el cielo incline sus oídos a tu voz y le diga alma mía alaba Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios aquí hay gente en esta hora que tiene que entender que la crisis no va a matarte que la crisis no va a terminar contigo que este tiempo en el que tú estás viviendo es solamente una situación que ya está pasando y yo necesito que ahí donde tú estás en esta hora entienda que el abrigo del altísimo te está guardando cuidando y protegiendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante por lo tanto nosotros no temeremos y yo quiero que oremos ahora que oremos por todos aquellos que en esta hora necesitan cobertura especial que oremos por todos aquellos que en esta hora entonan una alabanza y una adoración y dicen yo no me voy a dar por vencido mientras en mí haya aliento de vida yo sé que Dios va a estar conmigo y yo Gracias.